no os lo voy a creer pero me he resfriado con cerca de 50 grados me he resfriado, será por el agua tan fría bueno, ¿qué tal? ¿cómo estáis? aquí estoy en una distro con Genome40 como estáis viendo para el dock, me encanta el dock ese redondeado y bueno os comento es la última distro que voy a probar en esta serie de testeos que estoy haciendo en el Slimbook E1 AMD, no se trata de probar todas las distros que hay en DistroWash, ni probar 1000 distros, simplemente le he tirado las más significativas, que eso depende para cada cual su distro es más significativa que la otra, pero ya me entendéis, arrasgos generales, quería hacer una de base Arch y esta es Manjaro, la última Manjaro Genome y bueno esta Manjaro será la última que el último vídeo que haga en esta serie de testeos con el Slimbook E1 AMD. Vamos a echar esto aquí, aquí falta la extensión esa que te pone arriba los espacios de escritorio que te los deja mejor, no te lo deja tan pequeñito, pero bueno está tal y como viene, yo le he instalado OBS Studio y Simple Recorde y Audacity ahora para editar y nada más, va muy bien, va muy ligera, vamos a vamos a abrir aquí, la ha terminado, vamos a tirarle un NeoFitch, ahora os contaré cuatro cositas, no os vayáis, venga, tenemos a NeoFitch, me encanta el ZSH este que tiene un Manjaro por defecto, el logo, la casita, el extrajón, me encanta, me encanta, me encanta, me gusta más que VAS, pero es que yo como no venga configurado ZSH, yo no lo configuro. Aquí tenéis Manjaro Linux, kernel 51056 después de haberse actualizado, en la ISO viene con Manjaro 338 con algunas cosas de 40, ahora os lo enseñaré, y bueno aquí tenéis el equipo, es Limbo One, AMD Ryzen 7 4800, AMD Ati Renoir y los 32 gigas de RAM, y curiosamente aquí me pone 31, el Notarad Distro me pone 30 porque ya sabes que la gráfica integrada tira de RAM para ella, pero aquí curiosamente me pone 31, se ve que está tirando menos RAM para la gráfica en Manjaro que en otras distros. Me encanta el tema, me encanta el tema de ventanas, una vez que se ha actualizado más Genome 40 que cuando estaba en Genome 38, que no sé si sea impresión mía, pero me parecía distinto, está hermosísimo, fijaros cómo han conseguido crear un tema GTK, uniforme, la gente de Manjaro, preciosísimo, qué maravilla, qué auténtica maravilla, bordes de ventana, todo uniforme, auténtica maravilla, un aplauso para ellos. Bueno, os comento, aquí tenemos una captura recién instalada antes de, antes de, antes de actualizar, vamos a ver cómo se amplía aquí, yo creía que era con el ratón y no, con la regresita de ratón, pues no sé cómo se amplía, estoy en una sesión de X11 porque en Wildland este OBS no me grababa en Wildland, ese es el 21 y algo creo, pero no es todavía que era compatible, ya sé por qué, porque este no es EG of Genome, este no es el EG of Genome, madre mía, ¿por qué no han instalado eso? ¿por qué no han instalado el visor de imágenes de Genome simple? este no me gusta, esto es como una especie de para ver fotografía, aquí yo me gusta simplemente el y le pico aquí automática al 100%, bueno, aquí tenéis, yo no me apaño con esto, yo no sé cómo se llama este gestor de imágenes, no lo sé, pero yo quiero el de Genome, vamos a instalarlo, voy a poner para Mac, esta es una de la esta es una de las aplicaciones reina de Manjaro para Mac, la interfaz gráfica, la GUI para Pac-Man, esto es una de las auténticas maravillas por las que merece estar en Manjaro, voy a buscar aquí EOS, Genome Gnome, X, es que si yo con ese, ahí está, EG tentangeme, el ojo de Genome, el visor de imágenes normales, corriente, hijos de diemos idios, yo lo único que quiero es lo único que quiero es instalar una, yo lo único quiero des ver una imagen, no quiero categorizarlas, ni quiero tener ahí un visor, no, yo simplemente quiero darle doble clic y ya está, eso es muy simple, muy simplón, en ese sentido y simplón también la vida real, pero bueno, vamos a cambiar, vamos a cambiar todos con afán a buscar con ahí con la dragón, vamos a decirle que esto se abra siempre con el, ese era el jetun, jetun ese no, no, yo quiero visor de imagen de toda vida el señor, venga, esto es otra cosa, yo lo hago con la redita de ratón así, un momento y ya está, jetun no, jetun, jetun ese que cantaba chiquitán, chiquititán, tan tan, que tumban, 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 esta sí, no, venga, tenemos, aquí veis, voy a poner por aquí, aquí veis, pues bueno, recién instalada, aunque ponía genomic 4010, era 338, quizás un poquito de 40, en wildland, inician por defecto, en wildland, ok, ok, aquí tenemos ya que le hice una captura, aquí una captura al inicio, aquí tenemos el kernel por defecto que trae la ISO 51042, perdón, cuando le tire un sudo pacman ese y se puede actualizar de gestor de actualizaciones, pero yo soy de terminal, ya me conocéis, vamos a ver aquí cuánto había por actualizar, una cosa, una cosa bárbara, no, vamos a tirarle aquí, vamos a tirarle, dónde está aquí el tirador, que yo no me acuerdo, bueno, aquí había muchos, muchos, muchos paquetes, muchos paquetes, me parece a mí que es que hay otra captura distinta, ah, este me aquí, ahí está, aquí había un giga y pico, veis, pues se ha actualizado muchas cosas de, de, de sistema, de genome, para acá, para allá, una cosa tremenda, y que más capturas tengo, pues ya está, ya no hice más capturas, eso es todo lo que, lo que, como era, antes de actualizarse, y después de actualizarse, bueno, si os fijáis por aquí, vamos a ver esta, esta, antes de actualizarse, que tenía los espacios de trabajo, los escritorios virtuales a la derecha, en vertical, y veis aquí el, el dock, en el genoma anterior, coño, yo no me veo, me veo en el genoma anterior, el, el dock más pequeñito, y con las esquinas puntiagudas, cuadradas, que no era este que hay ahora aquí, cuando se instala, ¿ok? y este ya es genome 40, ya estamos en genome 40, ya estamos en, en la alegría, pero hay una cosa, que no sé cómo han conseguido, no sé cómo han conseguido poner el dock a la izquierda, si das todo, no es compatible, y viene instalado, pero vendrá de alguna forma, de algún truco, para que esté ahí, supongo yo, ahora vamos a verlo, pero bueno, hay una cosa que hace un poco de extraño, porque cuando tiramos, cuando tiramos, eh, el ratón hacia arriba, para que nos muerde todo el espacio de trabajo, si estamos, cuando está aquí el, el, el dock abajo, en el genoma 40, sin tocar, como lo trae Fedora, por ejemplo, pues bueno, está aquí abajo, se esconde, tal y cual, aquí está siempre presente, porque ellos han instalado das todo, pero te hace un efecto raro, por ejemplo, cuando yo me voy al escritorio número 2, veis, el primer escritorio, donde tengo aquí el puntero, el ratón, allí no, allí, se queda debajo del dock, del das, se queda como un poco raro, veis, lo vuelvo a repetir, hago así, y se esconde y sale, se queda un poco tapado, por aquí, cuando está aquí abajo, y se esconde, evidentemente, no hay ese problema, pero como tiene el las todo activado, para que, eh, para que siempre esté visible, pues entonces se queda, pisa un poquito aquí el escritorio por la izquierda, el primer, problema del primero mundo, no, no es cosa, tiene que ser muy quisquilloso, meh, 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 para que no, no, pero bueno, si, a ver una mejilla quisquillosa, a lo mejor no te gusta, eh, terminal preciosísima, fuentes, están bien, no hace falta, si acaso, corregirle una mejilla un poco más desoblada, fuentes, yo la veo bien, El VAST, el VTASH para la terminal, me parece bello, preciosísimo, una cosa tremenda que no tiene apaño. Ya sabéis que también tenemos aquí AUR, podemos instalar YAI para tener acceso a AUR, es Sudo Pac-Man. Y podemos tener acceso a AUR desde YAI, yo ya lo tengo instalado, Sudo Pac-Man S-YAI. Y bueno, pues, ¿qué decir? Me parece bello, fantástico, como ponen el Genome 40. Bello, 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 fantástico. Viene la herramienta Retoques, bien instalada por defecto, ok, la tenemos por aquí, apariencia. El tema se llama Aguaita Maya CompactDAR, bellísimo. Esto lo tengo yo que instalar en otra distors, aparte de Manjaro. Los iconos Papyrus Darmaya, que es una variante de los Papyrus, están bien. Y bueno, por las demás aplicaciones al inicio, nos trae el Manjaro Ape App Folders, el cafeíne para que no entre en suspensión, create template, Manjaro Hello, it's me. Que eso se puede desmarcar porque yo no sé para qué quiero el Hello este, pero bueno. Bueno, Manjaro Hello. Estamos aquí, la bienvenida de Manjaro. Aquí tenemos, pavo. Coño, de 21... Cuando yo instalé Manjaro era... Cuando yo instalé Manjaro era la 27.01, y ahora es la 21.10. Pero, pavo, estamos a la edad del pavo. Estamos a la edad del pavo, madre mía. Bueno, tenéis por aquí esto, pues acceso a todas las cositas de Manjaro, la del marco que no inicie, pero resulta curioso, pavo 21.10. Pavo, permitidme, 21.10. Y si yo pongo aquí, a Manjaro.rg, la que yo me he bajado hace unos minutos, es la Manjaro 21... ¿Dónde está la de Genome esta, no? 21.07. Y la otra es 21.10. Es más que actual, todavía no han cambiado las descripciones de esto. No han subido la SISO nueva, entiendo. Entonces, ahora estamos a la edad del pavo, y aparte de que, bueno, esto no corresponde ahora mismo a la realidad, así que Manjaro poner las pilas, ¿ok? Muy bien. Pues bueno, fuera de esto, otra cosa... Otra cosa que viene por defecto, el Firefox y alguna cosita más en inglés. Bueno, vamos a seguir viendo esto ahora, o lo enseñaré cómo se pone en español. Barro superior, ventana, pan, pan, tipografía cuando serán mías. Viene aquí, yo lo he dejado en LCD, sus píxeles, ventanas y área de trabajo. Trae un puñado de extensiones muy re grandísimas, muy re grandísimas, esta es la de serie. Vamos a ver por aquí, extensiones, extensiones, ok. Fijaros qué chorro, qué chorro de extensiones, pero solo vienen tres por defecto. Viene la de APP Indicator, para que se muestren aquí en el SysTry. Eso sí o sí hace falta siempre. Dastodoc, que es más compatible, todavía con Gnome 40, pero está ahí. Ahora han hecho magia, magia negra. Y PAMAC UDATE Indicator, el indicador de actualización de PAMAC. Si yo le pico la ruedita del Dastodoc, me dice que, ojo, cuidado, que esto no está todavía la cosa, no toque aquí, canalla. Y sí, para que piquemos aquí el error, ¿no? Entonces, ahora, porque esto es el error que me sale a mí cuando yo lo quiero estar por mi cuenta. ¿Cómo han hecho ellos? ¿Cómo para tenerlo si da error? Y para tener, Dastodoc ahí, la izquierda, anclado y fijo. Si todavía la extensión oficial en Gnome es la extensión, da error. Magia, brujería, no se entiende de otra manera. Brujería. Bueno, yo no voy ahora mismo a activar ninguna otra extensión. Me parecen demasiadas para que vengan tantas instaladas, pero bueno. Si no vienen activadas, pues mira, me parecen demasiadas, pero bueno. Pero sí queda precioso el Dastodoc. Quedaría más bonito aquí abajo seguramente, pero bueno. Cositas, vamos a ver cositas. Programas que trae por defecto. ¡Ay, qué maravilla, que no me cuento! ¡Qué maravilla! Aquí ya tenemos los tres escritorios. Y bueno, tenemos Geary, aquí en Asesorios tenemos todo esto, ¿no? Pon-pon, pon-pon. Sí, yo os lo voy a enseñar, no voy a verlas todas para no ser el vídeo demasiado eterno, porque ya estaría harto de mí todos los días subiendo vídeos. Todo esto viene por defecto. Estas venían por defecto también. Y estas venían todas instaladas por defecto. Seguimos, añadir quizás software, que es el PAMAC. Esta es una de las joyas de la corona. Esto es una auténtica maravilla de la técnica. Esto hace brujería conocer a MIA. Y bueno, aquí ya lo conocemos, ¿no? Por categoría, grupos, repositorios, ¿ok? Aquí tenemos prácticamente todo. Se puede configurar, pues, modo software, refrescar base de datos, instalar para que traiga las preferencias. Entrar aquí, acá. Cuando damos nuestra contraseña, siempre es taca, 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 taca. Y bueno, aquí tenemos que buscar actualizaciones si queremos. Si no, le haremos buscar de manera manual, sudo para más en serio, pues ya cada cual. La frecuencia, si queremos que la descargue, que el icono lo oculte cuando no hay actualizaciones, descargas paralelas, que es una cosa que es mejorcito. Aquí está puesto por defecto en 4, voy a dejar así. Espejos mundiales y esto, en la wiki de Manjaro se puede configurar todo esto, que está muy bien explicado. La wiki de Manjaro es muy completa, ¿eh? Luego, aquí en avanzado, tenemos que comprar el espacio de disco duro, la dependencia. Yo aquí no aconsejo tocar. Yo aquí no aconsejo tocar, ¿ok? Y en los soportes de terceros tenemos AUR, si queremos instalar paquetes de AUR en vez de terminal. Yo instalo siempre de terminal, pero bueno, si lo queremos instalar de PAMAC, simplemente activar este botoncito y ya está. Si queremos Flashpack, activamos el botoncito Flashpack. Si queremos, quita, 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 pues si lo queremos también, ¿no? Pues yo me quedaría con Flashpack y AUR soy de instalar desde la terminal, pero si quieres AUR desde aquí, pues simplemente activas esto y ya está. Si quieres también activar las actualizaciones, tan, 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 tan. No lo voy a dejar desactivado por el momento, simplemente voy a activar Flashpack, ¿ok? Y Snap, pues ya vosotros tal y cual, lo que quieras. Y esto PAMAC es una auténtica virguería. PAMAC, tú pones aquí, por ejemplo, yo que sé, porque no solamente te busca programas como la tienda Sauer de Genome, con su iconito, sino también por librería. Voy a poner, por ejemplo, Intel y me tiene que sacar todo, la librería de Intel, Intel GPU, pom, pom, pom. Voy a poner AMD por curiosidad, a ver si tengo los drivers. Aquí no hay que instalar driver gráfico de nada. Aquí se instala todo por defecto en el Limbo 1MD Ryzen 7 5800H, está todo preparado, todo el carnal preparado. Veo que tengo AMD Ucode, es el microcódigo para el procesador, perfectísimo, AMD, pam, 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 tan, 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 un vídeo AMD GPU, está todo correcto aquí, yo no toco absolutamente para nada. Y si queremos buscar otra cosita, no sé, VLC, le damos aquí VLC y aquí está. Simplemente le diríamos aquí para descargarnos, VLC, se descargaría. O bien podéis, desde la terminada de YouTube, pam, S, VLC. Pamak es una de las joyas de la corona de la gente de Manjar. Además que es suyo, que es suyo propio, que no es de nadie, que no se lo encontraron por la calle. Oye, mira lo que me he encontrado. No, no, he desarrollado por ellos mismos. Vamos a seguir, vamos con afán. Venga, mapas, esto lo hemos visto ya antes, Getum, ese, si yo me la caigo, lo quito, no quiero eso. Amicia, Bucevide, pues estoy yo para la WESCAN, la YUT, la YUT, esto es para el tema este. No, yo a mí me gusta como está, no hace falta tanto la YUT. Lollipop, pam, pam, esto es un reporte de multimedio, a veces estudio, pues estoy yo evidentemente para grabar. Aquí hay una cosa que no me ha gustado, no ha gustado OnlyOffice. Soy más de libre, no suelo usar suites ofimáticas, cero patatero, pero esta me parece que no es libre y no me ha gustado. No la he abierto nunca en mi vida, la voy a abrir por primera vez, pero que venga por defecto instalada, la ISO, no me convence. Yo la quitaría. Tampoco he instalado libre of FIE, pero bueno, no me gusta que venga eso. Simple es que recorde, porque no me hace falta, no es porque siempre hay que recordar. Aquí tenemos lo de, antes de entrar a un sistema, vamos a ver, visor de imágenes y cheese. Veis que ya tenemos más páginas, todas están condensadas en una sola página aquí en, en lo de las aplicaciones, tenemos la carpeta asesorios, tenemos la carpeta offi y tenemos la carpeta herramientas de sistema. Ok, venga. Voy a poner aquí un momentillo, que está entrando gente de habitación, no tiene por qué salir nadie aquí, en YouTube. Ya sabéis que no me gusta sacar aquí una viaje, no tiene un mundillo. Ok, venga, bueno, ya está, ya se ha ido la puerta. Que no me, no quiero sacar gente que no pertenece a este mundillo aquí en YouTube. Venga. Tenemos las herramientas de sistema, tenemos todo esto, esto, este también, el otro también, el otro también, cabantum, esto para la ventana, todo el tema este, impresora, esto, manjaro, notifier, notificaciones, vamos a darle aquí otro menú principal, setup, monitor de sistema, vamos a abrirme del sistema por curiosidad, el equipo, el equipo está tranquilo, está tranquilo, está a temperatura normal, está a una temperatura normal, es decir, el equipo responde totalmente, maravillosamente, maravillosamente con manjaro, podemos, si queremos, pues ponerle un kernel más moderno, que luego vamos a ver la herramienta, para ponerle un kernel más moderno, tenemos aquí monitor de sistema, la carga, 3 gigas, yo tengo 32 gigas, es decir, es que, 32 gigas, ya no hago swap, con 32 gigas, y el sistema de archivos, aquí tenemos la partición de EFI, y la RAID, que simplemente le he hecho una partición, no he hecho con aparte, NS4, ok, bueno, antes de seguir con esto, vamos a, que más tenemos por aquí, herramienta de sistema, esto, anelina de disco, pom pom pom, manjaro, de la configuración, manjaro helper, FPU, este lo he instalado yo, está en repositorios, ok, este lo he instalado yo, la vamos a poner aquí la información, sudo pacman scpux, hoy siquiera mismo está a 70, 72, 73 graditos, OBS, ya sabéis que OBS, 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 cuidado con OBS, y bueno, antes de, antes de irme a lo de manjaro, vamos a ver simplemente la configuración, la configuración de genome, pues, es igual en toda la distribución de genome, aquí tenemos, veis, ahora, al estar, DASHTO LOCK activo, se queda el LOCK aquí, si tenemos otra pantalla completa, ya se queda pisando, no he visto lo que pasa por ponerlo ahí, así que, esta cosita, vamos a no dejarlo tan grande, y ya está, bueno, tenemos, pues, aquí la red, la inalámbrica, Bluetooth, el fondo, tenemos todos estos fondos, de uno feo, otro menos feo, en fin, un poquito de todo, notificaciones, buscar aplicaciones, privacidad, cuantas líneas, sonido, energía, conocer a mía, aquí, 60 minutos, pantallas, en fin, esto es todo más o menos, igual, no que en cualquier, en cualquier otra distribución, con Genome, ahí veis que estoy en X11, por lo mismo, por, para grabar con OBS Studio, y ya, pues, lo último me quedaría, la herramienta de Manjaro, de los kernel, y todo eso, bueno, no la encuentro, Manjaro, configuración, esa es la de Genome, gestor de configuración de Manjaro, aquí está, también la podemos invocar, aquí, arriba, ponemos Man, y Manjaro, gestor de configuración de Manjaro, ok, vamos a achicarlo, y muy bien, esta es la segunda joya, esto, y PAMAC, la GUI para Pacman, son las dos joyas de la corona de Manjaro, esto es una auténtica maravilla, aquí entramos, configuración regional, viene por defecto, español de España, pam, 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 paquetes de idioma, aquí entra yo antes, aquí te sale una lista, completa del Firefox, porque sí, por defecto se pone en inglés, del Firefox, de Gene, de todo lo que tengas, de todas las aguas que tengas instalado, que vengan en inglés, y que no traiga su correspondiente paquete de español, te sale aquí, y tú le das a instalar aquí paquetes, yo ya lo he hecho, y se te instalará, veis aquí, pues del, 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 del QT5, del, del Firefox, etcétera, etcétera, ok, ok, otra cosita, los kernel, los kernel, trae por defecto, el 510, ok, LTS, recomendado, siempre recomiendan los LTS, 510, 56, después de haberse actualizado, y bueno, pues si queremos el 512, simplemente aquí instalar, y si queremos el 513, aquí instalar, yo siempre, mi consejo, siempre lo digo, si te funciona perfectamente, con el que trae de serie, con el 510, 52, no cambies, no cambies, cuál es este, perdón, que me he equivocado, 510, 56, si te funciona, si te funciona con el que trae, listado, 510, 56, no cambies, si todo tu hardware, reconocido, funciona perfectísimamente, aceleración gráfica, etcétera, 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 no cambies, si que haya cosa más moderna, porque te haga falta, tal y cual, pues 513, 512, pero si no, quédate donde estás, ok, estas herramientas, es tremenda, luego entramos aquí, a las cuentas de usuario, la mía, y la del no body, es un amigo mío, que tengo yo por ahí, fecha y hora, y configuración de hardware, aquí si tienes, alguna gráfica, que requiera, drivers, propietarios, te saldría aquí, aquí veis la wifi, 6ax200, que es la wifi que trae, este es Limboog One, la tarjeta de red, de ethernet, tiene el driver instalado, no sé si el libro o no, lo pone aquí, realtech, y luego pues, para el tema de, la tarjeta de videoati, pues trae todo el visa, pam, 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 estas sí son libros, trae los, los que vienen en el kernel libre, que funciona perfectísimamente, y eso sería, esto, de los gráficos, lo del kernel, y pamac, para instalar aplicaciones, de manera gráfica, sin usar pamac, de la terminal, eso es una auténtica, maravilla, desempeño, pues desempeño total, yo le doy un 10, un 10 sobre 10, es una auténtica, maravilla, la voy a tocar, está una mejilla caliente, porque está la OBS, pero no es, no es tampoco, que digamos, ¿no? Así que, es una opción, a tener en cuenta, si quieres, si quieres una base, una base ARCH, si te gusta Genome, o te gusta Plasma, o te gusta XFC, que son los tres sabores, que hay oficiales, más ojo, que se me olvida, que se me olvida, también hay una versión mínima, creo, ¿no? Creo, Genome, Plasma, XFC, había una versión mínima, o es que yo lo he soñado, había una versión mínima al desktop, o es que yo lo he soñado, yo no la veo, no la veo, no la veo, ¿veis lo que pasa por poner el DOF fijo, gente de manjaro? Ay, ay, que se queda aquí encima, se queda aquí solapado, y no podemos entrar a la configuración de esto DOF, porque da error, lo podemos desmarcar, que no esté activo, eso sí, vamos a buscarlo, extensiones, lo sé, porque a mí me pasa también, cuando uso el desktop, me ha pasado, podemos desmarcarlo, y ya está, no pasa nada, venga, entonces ahora lo tenemos aquí abajo, si me entendéis, como normal, como Genome 40, y aquí, si nos vamos al escritorio número 2, no se solapan, veis que aquí a la izquierda está el escritorio número 1, y aquí abajo está el DOC, pero no pisa, los escritores virtuales no llegan a pisar el DOC, adiós, el de la moto, si no pasa todavía, mis vídeos no está contento, elijo la gran sandía, bueno, aquí no lo pisa, abajo, ahora mi duda estaría, si yo vuelvo a activarlo, si daría error, o se activaría, vamos a probar, vamos a probar, venga, vamos a probar, click, no ador, se activó, bueno, pues ahí ya lo sabéis, si queréis el 2 aquí a la izquierda, y si lo queréis de manera tradicional, como Genome 40, o desmarcáis, desmarcáis y ya está, yo creo que poco más, no encuentro la edición minimal, yo creía que había, estará en la ISO no oficiales, creí que había una edición mínima, por si no quieres instalar todo lo que tú quieras, y ya está, pero veo XFC, Plasma y KDE, mi impresión es, en este equipito, en este Slimbo One AMD, tremendo, si quieres una, un buen trabajo, una distribución, que piensa en el usuario, en el usuario final, piensa en la practicidad, piensa en que tú enciendas tu distribución, y trabajes para ella, y trabajes con ella, mejor dicho, no para, se me va la cabeza, se me va la cabeza, madre mía, será que lo, y trabajes con ella, y seas productivo, y rindas el que quieras rendir, y quieres que esa distro sea con base, Arch, Manjaro es tu distro, hay en Libur, no sé qué, no sé cuánto, pero yo así, para distros más completos, así me quedo con Manjaro, y mira que yo conozco a Manjaro, hace 30 años, y bueno, es una distribución, que nadie puede pasar por alto, es Manjaro, me encanta el trabajo GTK, me encanta Pamac, Pamac, la GUI para Pacman, me encanta como han dejado Genome 40, y que tenga la opción, de poner el log, a la izquierda, aunque no se pueda configurar, pero se puede poner a la izquierda, o dejarlo aquí abajo, como si fuera un Genome 40 estándar, Vanilla, y nada más, así que, recomiendo Manjaro, en este Slimbo One, sí, la recomiendo, claro que sí, cualquier distribución, que sea, que de Yam, o Unto, de las que he probado, de las que he probado, me voy a mojar, que nunca lo hago, por ser políticamente correcto, pero algunas veces, no hay que ser tan políticamente correcto, siempre con cierta medida, tampoco hay que ir ofendiendo a los demás, de las que he probado, he probado, Linus Min, Fedora, Debian 11, y Manjaro, diría que, Fedora, Ubuntu, he dicho Linus Min, Fedora, Ubuntu, y Manjaro, sí, de las que he probado, la que va peor en este equipito, es Linus Min, quizás influya, que la probé con el kernel Liquorix, ojo, quizás el kernel Liquorix, tenga algo que ver, y entonces por eso, pero Fedora, Ubuntu, Focas de la Fosa, Focal, ¿no? Se llama Focal o Bionic, ya no me acuerdo, bueno, el 20.04.2, creo que es Bionic, no sé, bueno, 20.04.2, y Fedora 34, y Manjaro, las tres mejores que he ido, y Debian, y Debian, y Debian, se me olvida, y Debian 11, y Debian con Genome, quizás un poquito mejor, que Debian con XFC, Debian con Genome, le he visto yo más, ese puntico, ese puntico, más, más que Debian con XFC, al parecer Genome, se mueve mejor, en este tipo de, de, de hardware, Debian, correcto, Manjaro, Genome correcta, Fedora 34, correcta, Ubuntu correcta, y Linesumming, ha cojeado una mejilla, pero ya digo, que puede ser, por el kernel Liquorix, y, nada más, que queréis que más, diga, una auténtica maravilla, de la tecnología, conocerás mía, Manjaro última, Genome, Genome 40, y bueno, una distro con paradinha, como decía el famoso José Tanáuser, de la mirada replicante, es una Arch con paradinha, no paramos aquí, cuando haya muchas actualizaciones, nosotros nos aseguramos, que están bien, no hay ningún riesgo, para el usuario final, entonces las, liberamos para el usuario final, pero nosotros las probamos antes, para que, vosotros no tengáis problemas, recomendada totalmente, en este Slimbook AMD Ryzen, por supuestísimo, así que venga, se haría, aquí lo dejamos, esta ya sería la última, distro que le hago pruebas, he hecho antes, una mínima prueba de renderizar, y los tiempos no cambian, prácticamente, no cambian con las otras distros, revisadas, así que no voy a repetir la prueba, con tanta calor, como es aquí, madre mía, más o menos igual, esta sería la última, vídeo de que hago, sobre testeos, en el Slimbo One, ya sabemos que un Ryzen 7, 4800H, rinde, en cualquier distribución, rinde aquí, y sería el último vídeo, de testeos, tengo ya que entregar el equipo, no voy a, ponerle 1000 distros, cuando lo envía, la gente de Slimbo, allí a Valencia, digan, me has traído el equipo, trilloteado, así que no voy a, me van a decir, oye, ya está bien, mandando al equipo de vuelta, y tantas horas de prueba, y tantas horas, así que ya no voy a probar más, esta es la última que pruebo, para hacer pruebas, y muchas gracias, por haberme aguantado, estos vídeos diarios, hasta con dos y tres vídeos, como va a ser hoy, tres vídeos al día, otra cosa que, en todos los vídeos, una cosa que es una anécdota, una anécdota, una anécdota, que no es algo, que no se lo tomé mal, quien me lo dijo, no sé si es chica o chico, porque estos nombres tan modernos, que os ponéis ahora, algunas veces no sé distinguir, si es chica o chico, me dijeron hace dos, otros vídeos atrás, en un comentario, me dijeron, oye, yo, yo, no te lo tomes mal, pero, ¿qué tienes muchas camisetas azules, o siempre sales con la misma? Esta es la camiseta oficial, de los directos, pues mira, no me acuerdo de tu nombre, Mariana, o Marina, o Mariana, o algo parecido, era, no recuerdo, perdóname, perdóname si hay algo que quieras, ahora es tú, que has cantado Camilo VI, en este sentido, yo soy como Steve Jobs, ojalá no fuera yo aquí como fue Steve Jobs, de dinerito, Steve Jobs tenía todos los millones en el mundo, se murió, como no vamos a morir todos, eso es lógico, pero tenía todos los millones en el mundo, y siempre salía con la misma indumentaria, el polo, ese oscuro, pantalón vaquero simple, y zapatillas, y no salía chaqueta, corbata, camisa, de seda, pompón, como los grandes magnates, él decía que lo importante era el mensaje, lo que tenía que transmitir, lo que tenía que vender, nunca mejor dicho, que no se fijaran en su indumentaria, porque hay gente, sobre todo en esta época de influencer, hay youtuber, sobre todo en Instagram, en TikTok, a ver con qué modelitos nos saldrá mañana, haciendo el bailecito de mierda de turno, a ver con qué modelitos saldrán en el próximo vídeo, no, yo no quiero que nadie se fije, en el modelito cortijero, que voy a sacar mañana, comprado en mercadillo, por 5 euros, yo quiero que os fijéis en la distro, yo quiero que os fijéis, en lo que cuento sobre la distribución, por eso para mí, la indumentaria a la mano es importante, si repito siempre la misma, que es a propósito, es para eso mismo, para que no estéis pendientes, a ver si mañana me pongo otra camiseta, u otra gorra, o mañana no sé qué, no sé cuánto, no es importante como yo vaya vestido, lo importante es la distribución, y ahí Steve Jobs lo sabía, así que, esto es de buen rollo, no te lo tomes a mal, yo también te contesto, de buen rollo, así que siempre me vas a ver con esta camiseta, o con la otra, tengo dos, y ya no voy a presentar más camisetas en YouTube, siempre serán las mismas, ok, así que venga, muchas gracias por aguantar todos estos vídeos de revisiones, de distribuciones en el pequeñito Slimbo One, un saludo, un beso muy grande para la gente de Slimbo One, por haberme enviado este equipo, se lo voy a devolver, más caliente que el Sola Cuncio Herrero, pero, pero, más enamorado, más enamorado, voy a hacer, no sé, voy a ver, a preguntar, no sé, no sé, yo no quiero decir nada, pero más enamorado, el AME de Rising, mi primer Rising, venga, chavalería, Manjaro, Genome 40, una vez se actualiza, recomendada, sí, like, suscribe, envía el vídeo por todo el mundo, y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya, sí haré una paradinha, porque ya es que voy a reventar aquí grabando vídeo, voy a reventar con un psiquiatrake, oh my god, ¿dónde está OBS? venga, OBS por aquí, y, hasta luego,